Anoche hubo un incendio en la cancha de básquetbol del Parque de las Ninfas, ubicado en la 25 Poniente, entre la 17 y la 15 Sur, esto es la Colonia Volcanes. De acuerdo con los vecinos, un grupo de unas 20 personas que llegaron bajo influjos de las drogas, provocaron el siniestro porque encendieron cohetes. El fuego fue controlado por protección civil del municipio, sin embargo se afectó el 80% de la cancha, lo tiene en pantalla. En el lugar aún se pueden ver los restos del suelo quemado. Los deportistas le están pidiendo al ayuntamiento que acude a remover los escombros para que puedan seguir realizando sus actividades recreativas deportivas.